¡Oh! Si una boquita de hermano Ustedes tranquilos, ¿ah? Sí hermano, ¿y tú cómo te sientes, güey? Ustedes tranquilos, ¿ah? Ustedes relájense Tengo un chopper top, ¿eh? Oye, no me vean, yo no me vean esto, mira. Sí, vamos a dar una voltecita a ver qué tal, cómo está la gente aquí, ¿no? Yo no, escúchame. La otra es que el tramo te puso de volante por fuera. ¿Cómo te sentiste, hermano? Bien, ¿no? Me sentía ni como ni el mal. Oye, el cinturón, ¿no? Por favor, el sonido no me deja expresarme. No me va a hacer que choquemos aquí, lo imagínate, me chocamos. Escúchame, encarabas bien, ¿no? Ah, sí, no, muy bueno. Es que soy muy bueno, bueno, la neta. Cuando quiero, pues soy el mejor del mundo, ¿sabes? Me decía en ese día, ni el mal. Ni el mal. Escúchate, ¿no? Pero, ¿como que tenía o menos ataque? Sí, no, menos ataque. Y aparte tú estabas de medio, imagínate. Te vas a llegar muy lejos, chaval, ¿eh? La verdad, chico. Si te digas así, tú, te lo juro, si algún día te pones delantero, no mames. Tienes todo el futuro, ¿eh? Sí, mira, mira las patitas ahí. ¿Ves en las patitas? Mira, güey. Te pasa de lejos, ¿no? Biche patitas, güey. Oye, hermano, ¿y tú cómo te sientes, güey? Es que, por eso, que tú estás a otro nivel, güey. Jugador top. Un jugador top, güey. Cuando alguien pasa... Ya, pérate aquí. O sea, no te voy. No, a ver, a ver, tú siempre vas a la selección. Yo tuve mis momentos, ¿sabes? De que iba siempre a la selección, pero se me acabó la gasolina, ¿sabes? Entonces, ¿para qué, no? Ya vivir la vida, ¿no, bro? Sí, ya, ya, ya. Ya tienes como 40 también ya. Sí, por eso. Pero, tío, eso, güey, ya no me da, güey. Ya no me da, sí. Oye, hermano, ¿cuál ha sido tu mejor momento desde que has llegado aquí a la América? La neta, sí. Sí, la neta. Yo creo que cuando llegué yo, ¿no? Cuando llegué yo, no, fue tu mejor. La neta, la neta, güey. ¿Cuál, güey? No, cuando debute, cuando debute, cuando recién llegué, debute y comencé a hacer gol como Cristiano Ronaldo. Pero, ¿qué, güey? Pero, ¿qué eres todo? Es verdad, de verdad, me salió como cinco chispazos, ¿sabes? No, cuatro chispazos. Y después de ahí ya nada, ¿no? Yo, mi mejor momento desde que he llegado aquí, yo creo que ha sido el conocer a mi hermano Aquino. Un tercero, güey. Bueno, mi mejor momento. No, yo creo que ha sido el que fue cuando llegué, güey, el primer día, que firmé mi contrato con la América. Ese fue tu sueño, ¿no? Ese fue mi sueño de chiquito, ¿sabes? ¿Por qué fue tu sueño? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, vino toda tu familia, tu vida, acá, y todo eso. Sí, toda mi familia juega aquí. Mi papá, Gio, güey. Y ahora yo, güey. Somos la dinastía de los santos, ¿sabes, bro? No, este 2023 yo vengo con mucho esfuerzo, con mucha entrega para este club de mis amores. Yo también vengo con mucho esfuerzo, con mucha entrega para mis clubes de mis amores. Y ganar la 14, ¿no? Y la 15, la 14, ¿no? La 14, sí. Sí, sí. Bueno, y la 15 también, güey. Sí. Este año creo yo que va a ser nuestro año, ¿no? Sí, este año vamos a romperla, güey. Este año tiene que ser... Como en lo personal y como equipo, ¿no? Porque tenemos un gran equipo, somos una familia dentro y fuera del campo. Sí, tenemos una familia, una familia de todo, güey. Y la verdad es eso. ¿Qué me ponen cuando hablo de club, güey? No, pero este año tiene que ser bueno. Ya, es la tercera la vencida. Llevamos dos torneos ahí que estamos. Nos quedamos ahí en las semifinales. Hay equipo, hay grupo. No, de verdad que sí. Este 2023 de verdad queremos levantar la 14. Y qué más bonito levantar la 14 con un equipo grande, ¿no? Que es el Club América. Sí, sí. La verdad es que sí. ¿Algo difícil que han pasado desde que están aquí? Se me rompió la uña del dedo. Se me cayó una muela. Ya no queremos que jueguen, queremos que sean actores. Queremos que sean actores. Es mi sueño, ¿sabes? Te lo juro. Te lo juro, ¿no? No, mi sueño es ser actor, de verdad. ¿Ser actora? No. Oye, qué chido, cabrón. La verdad, fue un placer, hermano. Fue un placer. Muchas gracias por traerme el entrenamiento. Gracias, chófer. No, no te preocupes, hermano. Lo gustes y la verdad, espero que te sigas esforzando mucho. Tú también, espero que tengas más minutos en este. Para que este 2023 seas el mejor del mundo. Gracias, hermano. Tú, Cristian Ronaldo, ¿eh? Gracias. Nada más. Te quiero, hermano. Bye, ¿eh? Que Dios te bendiga, ¿eh? Chao. Chao. Bye.